Quedó, 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 quedó. Miren, esto hasta hoy, esto hasta hoy, insoportable. Ella no me ha dejado hacer el video, video, video. Bueno, tenemos hoy un invitado especial. Bienvenido, Juanito. Yo no soy ningún invitado especial. Bienvenido, Juanito, a este nuevo video. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a ir a HomeGoods y vamos a estar comprando teces. Sí, teces, ustedes saben, para mí nerviosismo. Yo tengo teces en casa, pero quiero ir a buscar teces que no tengo en casa. O sea, descubrir nuevos teces. Así es que... Así es que... Así es que... Vamos a HomeGoods. 73. Bueno, llegamos. Debidamente empaquetados. ¿Empaquetados de qué rayos? Se hace un calor brutal. Con mascarilla. Ah. Estoy a punto de quitarme el yaque este. Diante, sí. Está en 73, pero se siente. O sea, se siente, se siente, Laura no está presente. Así es que... Así es que... Vamos pa' adentro. No encontramos el área de los teces. Era aquí. Esto. Ah, mira lo que hay que... Por qué, Dios mío. Ah. Yo tengo este. Este yo lo tengo. Mira, este es como el velocito. Y no es como el kinase. Ah, pero no es slip. No. Yo estoy buscando... Palming. Ay, mira este. Lemongrass. El lemongrass es bien rico. Pa' qué es este? Pa' qué es este? Aquí siempre hay mucha... Ah, pues no. Siempre hay buena variedad. Ahora que yo vine a hacer el té, no me encanta. Me encanta este empaque. Ay, pues poco se me cae. Mira acá, mamá. Estamos cruzando para TJ Maxx. A ver qué encontramos en TJ Maxx. Están tan lejos. Están tan lejos. Quedan tan lejos. Porque será que los teces siempre están al lado de los dulces, galletitas. Teces, te lo ves con dulcecito. Con una galletita. Y esto, mira qué coño. Esto está bien cool. Esto es sweet matcha. Matcha. Sweet matcha. Mira. England Breakfast. Pero es black tea y tiene cafeína. Y yo. Con cafeína. Este es un café. Hay mucho hotel aquí. Mira Pauman relax Aquí fue que Juanito consiguió Aquí fue El que me gusta mucho que tengo en casa Que si lo consigo me lo llevo Pero no lo he visto Mira este es para dormir Snore in peace Tiene chamomile, lemon balm y lavanda Vamos a probar Si porque te dice que te pone a roncar en paz Snore in peace Ok pues primero fuimos a home goods Hoy tenemos una invitada Que si es especial o por lo menos Ella se cree especial Mi acompañante de hoy es Lady Vamos a ver si me deja hacerle El videito Fuimos a home goods primero En home goods conseguimos dos tesis El primero es este de Bedtime Que lo consiguió Juanito Este dice que tiene Organic experiments Organic chamomile Organic hibiscus Organic valeriana Y organic stevia Este es para dormir Entonces yo encontré este de manzanilla Realmente lo compré por el envase Porque me encantó el envase Pero un té de manzanilla nunca está de más Vamos a probar como me va este Porque este Vamos a probar como me va con este Porque este tiene como que Un look Como el de Como el que me gusta mucho De Starbucks Que acá en Estados Unidos no se consigue Que mi amiga la tóxica me envió Y huele chévere Huele bien chévere Así es que le vamos a dar la oportunidad A este Un té de manzanilla Nunca está de más Entonces En home goods Me compré este vasito Porque Como yo estoy mucho en la calle A mi a veces me gusta llevarme Mi tecito calientito Y hay veces que se me enfría Mucho más rápido De lo que yo quisiera Que me durara Y me compré este vasito Que es de 12 onzas Que está perfecto Dice que Lo caliente lo mantiene por 4 horas Y que lo frío Lo mantiene por 9 horas Así es que Me compré este Me encantó el color Y la tapita Por supuesto Me encantó la tapa Juanito me dijo Que esto es para el vino O sea Dice que es Wine Tumbler Wine Tumbler Pero no me importa Yo lo voy a usar Para los teses Así es que me verán En mi carrito Yo Bien bichística Con mi vasito de vino El mundo se creerá Que ya no con vino en mano Y no Es como un té Esa es la que hay Esa es la que hay Esa es la que hay Fuimos a TJ Maxx En TJ Maxx No conseguimos un té Que nos gustara O sea Que me gustara a mí Pero No tiene que ver nada Con el video Conseguí estos tishus Que yo los utilizo Para los envíos De las mascarillas Ya se me estaban terminando Vi estos colores Que hay uno Rosita Uno de flores Y estos dos De brillito Uno es como Peach Con brillito Y el blanco Con brillito Que me encantó Entonces Ay no les he dicho Los precios Les digo los precios ¿Quieren que les diga Los precios? Home goods Este de Bedtime Me salió En $3.49 El de manzanilla Que es este Me salió En $4.99 Es que yo les tiré Esto para que abrieran Y el vaso Me salió En $1.99 No les había dicho Los precios El gift El tissue paper Me salió En $3.49 Este si es De TJ Maxx Y Este que tampoco Tiene que ver Con el video Pero pues Hacemos como Un haul De todas las tiendas Compré Este No sé Cómo se le dice A esto Realmente Lo compré Porque tenemos Todas las correspondencias Los files Donde yo organizo La renta La luz Donde se organizan Todos los papeles Importantes Más Todos los papeles Que llegan Todas las cartas Que llegan Random Que las debemos De guardar Las tenemos tiradas Un reguero Por todas partes Pues compré Esto para tenerlas Organizadas No es el más bello Pero si era el más barato Me salió En $6 $6 Así es que Este ganó Y este fue Que me traje Y está dorado Está bonito Así es que Por el precio Está bello Esa es la que hay 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 Entonces Terminamos en Marshalls En Marshalls ¿Qué conseguimos En Marshalls? En Marshalls Conseguí este Que es De Calm and Relax Calm and Relax Voy a ver Si pruebo este Ahora Voy a ver Si pruebo este Ahora En mi nuevo vaso Este me salió En $6.99 Me encantó También el envase Porque es de cristal Entonces Este tiene Manzanilla Fennel seeds Rose petals Licorín roots Passion flowers Spermite Linden flower Si escuchan Es que Juanito Está tras bastidores Ah, hola Perdón ¿Cómo están? El linden flower Ginger root Dice que tiene Marshmallow root Nunca había leído Que un té Tuviese Un marshmallow root De verdad No sé Y de verdad No quiero hablar Disparates Dice que tiene St. John's World Hibiscus Lavander Blue corn Blue corn Flower Ah, pues No puedes comerlo Tienes ahí Dice que es Sugar free Caffeine free Que es lo que yo Estoy buscando Gluten y lacto Free Y preservative free Dice que es 100% natural Este me gustó Mucho lo que promete Así es que Este lo quiero probar Quiero probarlo ya ¿Qué más me compré? Eh... Me compré Conseguimos este Bueno Juanito consiguió este Que dice que es Snore and peas Este dice que es Para dormir Dice que es Caffeine free Dice que tiene Manzanilla Limon bomb Que es bien rico Y que tiene Lavander Lemon bomb Lemon bomb Te sabe mi English Y que tiene Lavander ¿Así que se dice? Sí Lavander Manzanilla Lavander Fenecí Rosehip Spermins No sé por qué Todos los de dormir Tienen Spermins O sea Menta No sé A lo mejor la menta Yo no sabía A lo mejor Que la menta Ayuda a relajar No sé Entonces Conseguí Conseguí El que tanto Estaba buscando Yo fui buscando Opciones nuevas De las que tengo ahí Pues para hacerles Un video Distinto ¿Qué sucede? Que de una vez Yo estaba viendo A ver si encontraba Este Que ya yo lo probé Y que me encantó Quedaban dos Y me los llevé Los dos Me los llevé Los dos Así es que Si alguien Los estaba buscando ¿Por qué los quería? ¿Por qué los probé? ¿Por qué les gusta? Pues los lamentos Los lamentos Porque yo me los llevé Así es Ah mira Lo dice en español Lo voy a leer en español Espérate Dice que tiene Canela Hojas de naranja Regaliz Honeybush Que es ciclopia Manzanilla Toronjil Mastranzo Menta piperita Hierba luisa Hojas dulces de zarzamora Lúpulo Hojas de malva Y eso es lo que tienen Disculpen Mi lectura Pero Pero pues Así es que Me compré dos De este En Marshalls También compré Que no tiene que ver Nada con el video Pero también me compré Este kit Que es para el piso Este kit Que es para el piso Por si hay un guayacito Por ahí Por si hay un cantito Llevado Pues mira Yo vengo Y lo disfrazo El piso es de madera Y hay que mantenerlo Bonito Y Por último Y no menos importante Me compré Este Envase Que es Para el líquido De fregar Este me salió En 2.99 Y este me salió En 4.99 Y este Me salió En 3.99 3.99 Así es que Hasta ahí Ha llegado Hasta aquí Ha llegado Todo lo que compré Entre las 3 tiendas No compré Más teces Porque realmente La variedad Que había antes Es como Como los que yo Estoy buscando Pues como que No había mucha variedad Porque a mí Los que me gustan Son los de dormir Los que son de Como este Que es Calman Relax El otro Que es Calman Relax Calman Relax También Este pues Yo lo que estoy Yo lo que estoy Buscando realmente Son los Calman Relax De manzanilla Verdad Que nos mantienen Con los niveles bajitos Que nos ayudan A bajar el estrés De este Este sabe bien rico Este a mí me encanta A pesar de que tiene Cinnamon O sea canela Y a mí no me encanta La canela Pero El sabor a canela Es bien suavecito Que casi ni se siente Y la mezcla De los sabores De este té Es bien rica A mí Me encanta Quiero probar este Porque de verdad Me llama mucho la atención Y voy a estar probando Por primera vez Una fresita Que yo me traje Desde Puerto Rico Que es para Este tipo de té Que no tiene bolsita Que hay que Ya van a ver Porque les voy a enseñar Así es que Voy a probar este En mi nuevo vaso Porque hay que probarlo Porque estoy bien lucida Porque me encanta Así es que Nada Vamos a probarlo Me voy a hacer el té Y vengo a despedirme Con té en mano Bueno pues Con té Bien calientito En mano Nos despedimos De este video Te doy las gracias Por estar aquí Si no le has dado like A este video Mira Dale like Si no te has suscrito Suscríbete Y déjame un comentario Nos vemos en la próxima Bye Ya 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 Excelente Yo también te amo Mi amor Ok Pues Ya No Mira Quédate ahí Hazme el favor Acuérdate Tienes que dejarme hacer El video Puedes creerlo Que en mitad del video Se me estén saliendo Este es el video De los bloopers Entonces Ella jura Que yo la parí Entonces Si Lady me deja hacer el video Yo no sé Si ustedes la pueden ver ahí Si ustedes la ven Lo que quiere estar encima mío Adiós Que disparatera Voy de nuevo Toma 20 Este Bueno pues Con té bien caliente En mano Me despido por hoy Tan brutal Que me quedo ahorita No puedo creer Que no estaba grabando No puedo creer